Esta resolución. Lo que entiendo que usted propone que lo que convendría o que sería mejor para su gobierno es que el señor Chejade dé un paso al costado en su cargo de vicepresidente. Lo que nosotros señalamos es que él es congresista de la República, segundo vicepresidente, y creemos que lo mejor sería que él diera un paso al costado, obviamente en su cargo de vicepresidente, pero eso tiene que nacer de él. Lo que yo he saludado es, primero, la presunción de inocencia. En segundo lugar, la actitud de allanarse a todas las instancias de fiscalización y transparencia. Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a respetar estas instancias. No vamos a dar ningún tipo de presión. Lo que queremos es la verdad. Gracias. Gracias.